El equipo de las bebidas energéticas de Red Bull hace romper todas las redes sociales Han posteado en una de sus cuentas de redes sociales Estad atentos a un próximo anuncio que se va a dar en los próximos días Algo que ha hecho para que todos los aficionados de la Fórmula 1 Y en especial los que siguen a Sergio Pérez Crean que va a ser la renovación del piloto nacido en Guadalajara Es un anuncio que en los últimos días se viene esperando bastante Después de algunas declaraciones que ha dejado Helmut Marco Quien dice que en los próximos días se podría notificar Que Sergio Pérez ya tiene la renovación o cual va a ser el futuro Todos esperan la renovación del piloto nacido en Guadalajara Sería un anuncio importante teniendo presente que en esta temporada Ha empezado a tener bastantes problemas Esto podría ser la confianza suficiente para que Sergio vuelva a encontrar la senda De al menos estar en el podio y luchar por victorias Que es algo de lo que necesita Red Bull en este momento Pero lo que ha dejado en sus redes sociales el mismo equipo de las bebidas energéticas Estad atentos, se viene un anuncio importante Y esto podría ser la renovación de Sergio Pérez Esto ha dado para que miles de aficionados empiecen a dejar sus mensajes en redes sociales Después de esto que ha dejado el equipo de las bebidas energéticas Muchos han empezado a volcarse con las páginas de Red Bull A pedir que confirmen ya la renovación del piloto nacido en Guadalajara Sería un anuncio importante para todo suelo mexicano, suelo latinoamericano Tener el principal representante al día de hoy de América en general Nuevamente con unos años más en el equipo de Red Bull